¿Qué tal, collacios? ¿Cuántas veces al entrar en el portal del nuestro edificio de Isimos? ¡Giata Fátima cocinando repollo! Pero esta vez... ¡Nunguiera repollo! ¡Emergencias domésticas! Hoy, el P.U.N.E.L.A.S.C.N.S.O.R. ¡Considerado arma química por la ONU! ¡Estas puertas no se cierran! ¡Hola, vecino! ¿Sube o baja? ¡Subo! ¡Ay, y yo! ¡Qué bien! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Eh! ¡Señora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde estáis? Está usted en su casa, señora. y acaba de ser víctima de un ataque con arma química. Esta vez fue solo un desmayo, pero podía haber sido mucho peor. El metano, el PU, podía haber afectado a cualquier órgano vital. Ay, no, 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 pues yo tengo lo todo, eh. Y muy fácil combatir un ataque de estos, ya lo verá. ¡Qué rayo! ¡Hola, vecino! ¿Sube o baja? Subo. Pues nosotros también. ¡Oh, madre! ¡Madre mía! ¡Esto huele y se está por la boca! Tranquila, señora. Que usted lleve en riba todo lo necesario para repeler el agresor. ¿Seguro? Tan seguro como que el Sporting y el Oviedo nos tienen este año de categoría. Vamos, rápido, quítese el Tempereyes. ¿Que me quite el qué? ¡El sujetador, coño! ¡El sujetador! ¿Usted quiere sobrevivir o no? Bueno, vale. Tenga. Entonces, usámoslo a modo de mascarilla. Sí. Así da. Ay, sí. Déjame a mí. Ahora necesito algo para contrarrestar la peste. ¿Lleva usted colina encima? No, si pared, uso aftershave. Ay, amigo, que es sustentible la paisana, coño. Por favor, tenga. ¡Oh, ya! ¡Carolina Herrera! ¿Cómo se nota que quedo buena pensión, eh, señora? Emergencias Domésticas. Hoy, el deun el ascensor. Ahora necesito algo para echar la colonia y que se mantenga húmedo. Pues, yo tampoco es no uso. No hay falta que lo jure, señora. ¿Salva el slips? Bueno, algo más de eso, sí. ¿Dónde está, señora? ¿Uy? ¿Uy? ¿Qué? ¿Funciona o no funciona? ¡De maravilla! ¡Ay, no noto el fedor, fío! ¡Oba! Ya sé que el peo y el mío, pero ¿no podrías dejarme un poquitín de la mascarilla? ¡Suyo! ¡Suyo! ¡El peo tiró yo, manguán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Oh, de mierda. ¡Paris! ¡Suscríbete!